la conciliación, que bueno aquí no, 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 yo quiero hablar de lo que estábamos hablando de la experiencia antes de entrar en la experiencia quiero mostrar yo una experiencia quiero mostrar la mansión de Rubi Rosado allá en la Florida he estado con Google Map y ahí está, miren, miren, ahí está y ahí usted viaja, se sale y ahí yo no sé por qué no has puesto ahí tu bote Rubi, yo no sé, no, mentira esta es la mansión, la otra mansión que tiene John MacArthur en Arizona, no me acuerdo a dónde está esta cosa, pero esta es la otra mansión y hay otra mansión que esa no quiero mostrar ya en la foto pero para que vean que tienen dos mansiones tienen tres mansiones y por eso critican a la demás gente que tienen mansiones si ellos tienen lo mismo, por qué ellos sí y la otra gente no por qué puede John MacArthur tener una mansión, ah no, si no la están viendo, no la están viendo no, 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 no la estoy, por qué por qué John MacArthur puede tener una mansión y Rubi Rosado no mira ese pequeño laguito que tiene este hombre a quién se lo irá a heredar capaz que a Will Graham se lo va a dejar entonces eso es lo que quería terminar yo en esas cosas que tienen que ver con el que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga como dicen en mi barrio y se lo ganó honestamente vendiendo sus libros y sus cosas bien, ahora lo que no se permite es que estén exprimiendo al pueblo y vendiéndole cuentos y vendiéndole embustes para sacarle el dinero eso sí que no se le permite pero si tú quieres vender una idea y te la compran, pues bueno ¿entiendes? yo quería entrar porque yo quería porque el hermano hace una y yo, 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 por ejemplo yo, le voy a hablar de Rubi yo me crié en una iglesia que es prácticamente pentecostal era, hablábamos lengua danzaban una iglesia pentecostal se llamaba Bautista pero lo único que tenía Bautista era el nombre porque todo lo demás era pentecostal o sea, yo no niego las experiencias ahora, la vida espiritual no se basa en experiencia y ese es el balance que yo creo que se debe hacer porque de la misma manera que yo le doy durísimo al calvinismo también le doy durísimo al neopentecostalismo que está vendiendo una una vida espiritual que es basada en experiencia y la fe no se basa en experiencia o solamente no se basa en experiencia solamente no se basa bueno, el fundamento de la vida espiritual está basada en la fe no en no en en lo que en la experiencia que tú puedes tener porque de lo contrario estaríamos viviendo por vista ¿entiendes? yo creo que hay que crear el balance sí, pero cuando se habla de experiencia quiero decirte algo que en el pueblo en una minuría del pueblo pentecostal ya se ha tomado como un vicio y de mi parte yo por eso es que no creo tú el que dice que tuve que vi que tuve un sueño porque sabemos que hay manipuladores por ejemplo yo he conocido gente por las redes sociales que yo pongo la experiencia de ellos porque que todo el tiempo tienen una experiencia oye pero la palabra para cuando es todo el tiempo tienen un sueño todo el tiempo tienen una revelación todo el tiempo tienen una visión y se convierte en algo rutinario y ahí es cuando yo no entro como en ese como en ese vamos a decirlo así en ese mundo de ellos porque ya es un vicio que ellos tienen todo el tiempo que está contando para impresionar por las redes sociales y a la gente le gusta eso pero pero si basamos la vida espiritual en las experiencias la tuya es tan buena como la mía tu testimonio es tan bueno como el mío entonces tiene que haber una regla objetiva por la que juzgamos todo ¿entiendes? ese es mi punto yo no tengo problemas con la experiencia yo creo que hay lugares bien necesitados en los que Dios está haciendo milagros el día de hoy bueno yo te digo la verdad hay gente que van a creer por algo que el Espíritu Santo haga en ellos porque hay gente que no saben leer ni escribir y entonces ¿cómo le metemos el evangelio a esa gente? por lo que tú le digas ellos algo tiene alguna la predicación y que tú creías tú crees que en el primer siglo la gente a quien le estaban predicando los apóstoles eran eruditos no eran gente ignorante que seguramente tampoco sabían leer ni escribir pero llevaban la palabra por encima de los milagros llevaba la palabra yo lo que digo es muy bien lo que está faltando dentro del movimiento neopentecostal no estoy hablando del pentecostalismo clásico al cual yo tengo buenos amigos y que yo ahí yo no tengo ningún problema es a esta a esta cosa de gente que va al infierno que viene del infierno y va al cielo y que llegan allá llegan y yo ¿qué rayo es eso? ¿dónde salió eso? ahí yo no estoy de acuerdo con eso es verdad lo que están diciendo todo el tiempo y nada más salen ellos y dejan al otro allá es verdad ahí estoy de acuerdo contigo entonces pues yo creo que hay que mira en la parábola si le quieren llamar parábola o el relato que hace Jesús sobre el rico y Lázaro llega este el rico y le dice pero envía a Lázaro para que vaya y le y les diga a la gente que tú sabes que se arrepientan y qué sé yo y qué es lo que dice el padre Abraham el padre Abraham dice tienen a la ley y los profetas que atiendan a la ley y los profetas porque lo más importante que Dios le dio al ser humano es la palabra es la Biblia es la regla objetiva de toda verdad mírame yo te digo la verdad yo soy pentecotal te soy sincero yo no creo en todas esas cosas que salgan por ahí por las redes sociales y eso que yo lo pongo en mi canal pero yo lo pongo no es porque yo estoy de acuerdo es para que la gente vea para que la gente vea la mentira de mucha gente cómo es posible que tú fuiste al infierno y viste supuestamente a ti y yo allá entonces tú sales y él se queda allá pero ¿y quién eres tú? para salir se queda allá no y es que además hay gente que dice que ha muerto digo si se le está establecido al hombre morir una vez y después del juicio ¿de dónde? o sea ahí es donde yo digo todos debemos juzgarlo con la regla infalible de verdad que tenemos que es la Biblia ahora de que Dios puede sanar una persona Dios la puede sanar Maranata doña hermana Rosario usted no sabe que yo he vivido usted no esté juzgándome está diciendo que yo que yo no he vivido algo que usted no me conoce yo no yo no tengo paciencia con eso lo que pasa es que nunca lo he experimentado yo lo he experimentado pero mi experiencia no dicta doctrina lo que dicta doctrina es la Biblia no 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 no